Inicia operativo de cuaresma para regular la sanidad de los productos de mar en establecimientos y puestos ambulantes. Octavio Jiménez, director de regulación sanitaria de Aguascalientes, señaló la importancia de supervisar la buena calidad de los productos de mar, que son los alimentos más consumidos en el periodo de 40 días de cuaresma. La vigilancia de productos del mar, la temporada de calor que también implica la situación, ya también en el inicio de los trabajos de la Feria Nacional de San Marcos, que también estamos viendo en esta situación, y obviamente la situación de las afecciones por enfermedades respiratorias y enfermedades diarréicas, con estos cambios de temperatura. Octavio Jiménez declaró que regulación sanitaria abarcará desde el día de inicio de cuaresma hasta una semana después de finalizado el periodo, donde verificarán la higiene de los establecimientos y puestos ambulantes de venta para reducir el índice de enfermedades gastrointestinales. En ese sentido estaremos haciendo una vigilancia muy estrecha, hay dos cosas que hay que resaltar, afortunadamente la presencia de vibro cólera en el país está muy reducida, no tenemos ninguna alerta sanitaria en esa parte, o sea, eso es una parte importante, entonces lo que estaremos cuidando es la calidad microbiológica de este tipo de alimentos, ¿por qué? Por lo delicado que son, entonces tenemos que tener mucho cuidado en su manejo y su conservación, desde su pesca en el Golfo y en el Pacífico, que son los puntos donde nos llegan aquí al estado, y toda la cadena de frío que se tiene que mantener hasta que llegue al ama de casa o a la persona que esté consumiendo. A no ingerir alimentos en establecimientos donde haya fauna nociva o no se le dé la debida refrigeración a los productos de mar, es mejor identificar la calidad de estos alimentos antes de consumirlos. Los más delicados obviamente, el camarón, el estión y el pulpo, y obviamente el pescado, y obviamente las dos partes importantes, tanto productos de cómo se llama el mar como de agua dulce, entonces en ese sentido están las dos partes importantes de nuestra dirección, en cuanto a la vigilancia en establecimientos y obviamente en el dictamen. La indicación clara y precisa es cualquier producto que se encuentre en malas condiciones es el aseguramiento inmediato, y en puntos de ventas encontramos la presencia de fauna nociva, por eso les decía que la temporada de calor, los verificadores sanitarios tienen la indicación de la suspensión inmediata del establecimiento por presencia de fauna nociva, principalmente cucarachas, tecuejos o roedores. Con imágenes de Guillermo Luévanos, para Informativo, Cindy García Hurtado.